Por su aportación al avance de las relaciones entre ambas naciones, la vicepresidente de Nicaragua recibió la orden de manos de la vicepresidente de la Duma Estatal de la Federación Rusa, Olga Epifanova. Condecorada con la orden de la amistad, número de condecoración, la firma personal del presidente y aquí Murillo Zambrana Rosario. La orden es muy bonita, especialmente hecha para una mujer. Muchas gracias. Nicaragua estableció relaciones diplomáticas con la antigua Unión Soviética. El 18 de octubre de 1979, después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Cabe destacar que la orden fue otorgada el pasado 26 de octubre de 2019, cuyo decreto fue publicado el 28 de ese mismo mes. Seguir creyendo con fe y seguir teniendo absoluta confianza en que las victorias son ciertas, la lucha continúa. Y eso es lo que hemos aprendido de esa inmensa, infinita capacidad de resistencia y de heroísmo del gran pueblo ruso. Y le agradezco mucho que haya venido y nuestro saludo y agradecimiento al presidente, compañero Vladínez. Gracias, muchas gracias. Este reconocimiento también se debe a la fructífera actividad, el acercamiento y enriquecimiento cultural de los dos países. El presidente Putin otorgó la misma distinción a la directora general del Teatro Colón de Argentina, María Victoria Alcaraz, y al presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Colombo Rusa, Óscar López Bolaños. Al final del encuentro, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, saludó a la delegación rusa que encabeza la vicepresidente de la Duma Estatal. Amelia Calderón, TV Noticias.